Luego de la denuncia que presentó Fernando Palominos, ex candidato a la presidencia municipal de Irimbo contra el dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, Octavio Campo Córdoba, el perredista aún está dando más carnita para este procedimiento legal, por sus dichos. Contra el priista, afirmó Guillermo Valencia Reyes, líder del Partido Revolucionario Institucional. Lo único que hacen es continuar atacando, discriminando al doctor Palomino, es darnos más elementos para que la denuncia que ya fue presentada en contra de Octavio Campo el pasado miércoles, pues tenga más carnita para que la autoridad haga su chamba y lo procese. Yo espero que lo hagan y que los afectos personales que pueda tener Tawo ahí, la fiscalía, no sea un obstáculo para que se haga justicia. Valencia Reyes recordó que en la sala regional y la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se validó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, donde se reconoció que el priista no ejerció violencia política, y reiteró que los derechos políticos del doctor Fernando Palomino están a salvo, por lo que los contrincantes buscarán distraer este proyecto con impugnaciones. Yo invitaría a la magistrada a que vuelva a leer lo que ellos votaron, pues, pues, nada más es cuestión de que lo vuelvan a leer, por supuesto que no, yo creo, y con mucho respeto lo digo a la magistrada, pues, que no, tal vez no recuerda los términos en que se dio la sentencia ahí del Tribunal Electoral del Estado, que fue validada por la sala regional y la superior. Así que los derechos políticos del doctor Palomino están a salvo, obviamente, pues, van a buscar distraer el proyecto del partido y a nuestro candidato con impugnaciones y con lo que han venido haciendo. Pero fíjense, pues, es porque al final Tavo y los del PRD saben que ni con la ayuda de Morena le podrían ganar al doctor Palomino, porque es una persona que en su pueblo lo conocen, que es intachable, que es un gran ser humano. De acuerdo a la información emitida por el Instituto Electoral de Michoacán, la convocatoria para esta elección extraordinaria se dará a conocer en septiembre y se prevé que las votaciones se lleven a cabo en diciembre. Con imágenes de Ángel Martínez, Informo Paranoti 13, Laura Ábalos.